Listo. Listo, profesor. Podemos iniciar. Tenga su micro. Ok. Gracias. Continuamos entonces. ¿Alguna duda, alguna pregunta, doña Paola? ¿Algún comentario? No, maestro. Gracias. Te hablen ahora o paguen para siempre, ya saben. ¿Qué nos dice este artículo 1004C de la Ley Federal del Trabajo? Este es un artículo muy complejo, obviamente nuevo, el 23 de abril. Pero nos marca una sanción económica en la ley laboral nada más. La fiscal y demás, la vamos a ver más adelante, pero ahorita la laboral es esto. Quien realice la subcontratación, obviamente, y las personas físicas o morales que presten el servicio sin contar con el registro correspondiente, es decir, el que contrate y el que preste, va a ser sujeto a una multa de dos mil a cincuenta mil humas. Entonces, écheme ustedes la cuenta. Para que vean que ya no es tan tan fácil hacer empresitas y ponerse a ser pagadoras y ponerse a ser link sourcing, sino ya la cuestión ya está más complicada. Sin perjuicio de todas las responsabilidades adicionales. La secretaría dará vista a las autoridades competentes. Obviamente que aquí antes eran, este, obviamente que los tres magníficos de ahorita ya son los cuatro fantásticos. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda, el Seguro Social y el Infonaví. Ahora ya están perfectamente coordinados. Antes lo hacían, ¿verdad? Tampoco es novedad, pero ahora ya lo están haciendo de una manera más abierta. Y con esta disposición del mil cuatro C, obviamente que es una cuestión sumamente agresiva, sumamente compleja. Entonces, ahí tengan cuidado con aventurarse y tomar una decisión equivocada en este sentido. Obviamente que ellos nos dicen, bueno, yo pongo la sanción mínima, que es una, mi juicio es un error muy grave de la Corte. El hecho de decir que por el que es la mínima no necesita ser fundada ni motivada, pero yo creo que es un acto de autoridad y debe de ser fundado y motivado. Pero en fin, ese es criterio de la Corte. Empezamos con Seguro Social. ¿Alguna pregunta laboral antes que cerremos ese capítulo? Insisto, no hay problema que nos hagan el favor de mencionarlo en el transcurso. Si se lo quieren hacer, llegar a doña Paola, por favor, ahí estamos a la orden con ustedes. Cero. Vámonos al tema de la reforma a la ley del Seguro Social. Como preámbulo, recuerden ustedes que en el año 2009, en julio, se modifica y se crea, se modifica la ley y se crea dentro del cuerpo de la ley el artículo 15a, en el cual se establece todo lo que se refiere a su contratación. A mi juicio, era un concepto que estaba muy claro en el Seguro Social, al mencionar, quien mande personal, no importa cómo se llame el origen del acto, se tiene que registrar conmigo. Para mí estaba clarísimo, no se metía en broncas de que si se beneficia, si no se beneficia, si le ordena. Él decía simple y sencillamente, manda personal, me lo avisas. Y debe de haber una simetría entre los que tu prestadora de personal mandas y tu cliente recibes, y los dos me deben de avisar, me deben de presentar avisos cuatrimestrales, los contratos, todo ese tipo de obligaciones. Y nos mencionaba de manera clara, a partir de aquí en adelante, de aquí para atrás, si ya lo tiene celebrado, no hay problema. Sin embargo, ahora vemos que no se cuidan esos detalles, cuando menos elementales, violar las garantías individuales. Derechos humanos es mucho más sutil su violación, pero las garantías constitucionales, el hecho de aplicar el artículo 14 de la reflectividad, sí se cuidó en el año 2009. En este ya no, en este ya se revuelven todas las cosas, debido a que a la pésima calidad legislativa que tenemos y a la falta de técnica de la misma. Este decreto del 23 de abril en Seguro Social que nos dice, en primer lugar, nos menciona algo sumamente complejo, que es, en primera nos habla de que quien esté llevando a cabo la situación del prestar personal, tiene que cumplir con la ley laboral. Ahora es al revés. El Seguro Social nació por la cuestión laboral, y ahora la cuestión del Seguro Social nos refiere a la Ley Federal del Trabajo. Y nos habla de que para ello, pues obviamente al cumplir con la ley laboral, pues tenemos que tener el famoso registro, y tenemos que formar parte de ese tremendo padrón de prestadores de servicio, llamados outsourcing. Entonces nos dice que a veces de 15 vamos a tener que hacer las cosas, y en caso de que se incumpla, obviamente se va a incurrir en responsabilidad solidaria, tanto para el que lo presta como para el que lo recibe. Pero también como consecuencia lo que acabamos de ver en materia laboral. Entonces a lo mejor, a lo mejor logré que se descuidara la Secretaría del Trabajo y tengo yo ese contrato, pero a lo mejor el Seguro Social no se descuidó, y es el que me va a aplicar el respeto de la norma, y obviamente con las consecuencias inherentes al mismo. Así que tengan mucho cuidado y no se confíen de que uno no me dio y ya la hice. Las cuestiones son exactamente iguales. Aquí este 15A de la Ley de Seguro Social establece la obligación para quien proporcione el personal. Quien lo recibe aparentemente no tuviera la obligación, más que de verificar el cumplimiento de la existencia de ese padrón, las liquidaciones de los trabajadores, para evitar alguna situación de sorpresa más adelante. Entonces aquí este 15, prácticamente nos dice alguna pequeña variante de la original, los avisos de los cuatrimestrales, etcétera, etcétera. Y aquí si lo ven, en la fracción 3, nos pide copia simple del registro emitido por la Secretaría para demostrar que somos prestadores de servicios especializados o de obras especializadas. Entonces aquí la cuestión está más compleja que antes para quien se quiera aportar mal. ¿Sí? El instituto informará, aquí en la parte final no lo menciona, el incumplimiento de requisitos indicados a los efectos señalados en la ley laboral. Es decir, de 2.000 a 50.000 humas. Entonces piénsenle quién se está aportando mal y que vea que no es tan fácil el evitar el incurrido en esta situación. Una gran reforma y muy compleja. El artículo 75 de la ley del seguro social que nos habla de la clasificación de empresas y su párrafo segundo que nos mencionaba las empresas prestadoras de personal pueden ser clasificadas a nivel local, nacional, en las cinco clases que hay para efectos del seguro de riesgos de trabajo en función de la peligrosidad de las diversas actividades que desempeñen. Eso es lo que mencionaba. Sin embargo, con esta reforma se elimina ese párrafo segundo y ya entonces quedan clasificadas en una sola clase para efectos de cubrir el seguro de riesgos de trabajo. Esto evidentemente que genera un incremento de costos, genera un incremento de control, una serie de situaciones administrativas que ya las habíamos mencionado al inicio de este evento como repercusión natural de este tipo de reformas. No sé ahorita con esta eliminación de clases si alguno de nuestros amigos que están participando tuviera alguna duda o pregunta o algún comentario. Por favor envíenselo a doña Paula para que nos haga pavor de mencionarlo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario en este 75 en la párrafo segundo que se deroga? Por el momento no tenemos duda. Ok. Bien. Se incrementa obviamente para ser simétrico. Si yo no presento la información a que se refiere el 15A voy a tener una sanción. Este es el 304A. Entonces aquí hay una cuestión de simetría para que no haya ningún problema. Una reforma que no está siendo muy atendida. El tema de las famosas licencias para hijos con cáncer. Me voy rápido. Si hay alguna pregunta en este tema con todo gusto la atendemos. ¿Sale? Nos habla de cuánto tiempo van a estar, cuánto tiempo va a hacerse con esa famosa licencia que obviamente tiene que ser diagnosticada por el mismo instituto y que en lugar de que esté en el hospital, esté en su casa. Aquí hay una cuestión, ya lo mencionaba yo, desde el punto de vista moral y también desde el punto de vista legal. Moral, pues qué bueno que tengo a mi familiar conmigo, ¿no? Pero desde el punto de vista legal técnicamente estaría mejor en el hospital porque estaría mejor atendido. Moralmente también se le levanta el ánimo a la persona que está enfermita. Eso sí, es indudable. Bueno, pero insisto, ¿qué va a pasar? Ahora, estas ausencias, ¿cómo las voy a resarcir? ¿Traigo un sustituto? ¿Qué hago con la persona que está faltando? Insisto, no es ser deshumano, sino simplemente ser práctico. Ya no tengo a la persona la razón justificadísima. Sí, ¿qué hago con ese puesto? Necesito a alguien que tome ese trabajo y lo pueda desempeñar. Entonces, situaciones sumamente controvertidas, muy difíciles, pero que hay que resolverlas. Después tenemos nosotros el tema de cuándo puede ser, y va a ser desde uno hasta veintiocho días, tantas licencias con un máximo de tres años sin que se excedan de trescientos setenta y cuatro días las licencias. Es decir, se los puedo dar intermitentes con este periodo, pero con un tope natural. Obviamente nos habla de las treinta cotizaciones, como es el mismo caso del seguro de maternidad. Entonces, ahí, considerenlo. Es una situación muy particular. Debemos de cuidarlo y sobre todo, aprovecharlo o no aprovecharlo. Vienen los montos de las sanciones en el tema de la cuestión de los avisos del 15A. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? El Infonaví obviamente se va más rápido porque es exactamente lo mismo. aquí nos habla de tres meses de responsabilidad solidaria en materia de sustitución patronal, que es una reforma que hubo en la ley laboral, ya lo vimos, el artículo cuarenta y uno se integra al párrafo tercero. Viene el aspecto de los avisos, ¿verdad? Exactamente igual. Recuerden ustedes que es copy page del Seguro Social. Y aquí están qué datos vamos a tener que presentar, etcétera. ¿Sí? Código Fiscal. El Código Fiscal, su reforma se aboca a castigar las conductas ilícitas de quienes hayan practicado de manera indebida el outsourcing. Obviamente a partir del inicio de vigencia. Y como lo vamos a ver más adelante todo el aspecto fiscal en inicio de vigencia a partir del 1 de agosto. ¿Qué pasa con las deducciones? Pues no sirven para nada. Ya pagué, ya tengo mi recibo timbrado y todo, de todo. No hay deducción. ¿Por qué? Porque infringiste, no cumpliste con los requisitos legales que establece la Secretaría del Trabajo. no son trabajos especializados, etcétera, etcétera. No juegas en el partido. Esta es una parte muy importante porque entonces, ¿para qué gasté? ¿Sí? Por eso aquí la parte más fundamental creo yo a mi juicio es ¿para qué me meto en problemas gratuitos? ¿Para qué forzo situaciones gratuitas? Entonces aquí nosotros debemos de cuidar que si contrato con alguien este tipo de servicios independientemente de que pueda no tener el registro está inscrito en el padrón si no hay justificación si no hay razón de negocio para yo trabajar con él también ese gasto va a ser no deducible con las consecuencias de que estoy violando precisamente la prestación de servicios. Entonces cuídenlo háganlo con mucho cuidado cuando quieran contratar a alguien. Aquí nos habla por ejemplo de que cuando el trabajador haya estado a la atención y cuidado del contratante y hubiera sido transferido al contratista pues estamos hablando de primero de agosto en adelante aquí deben ustedes de tener muchísimo cuidado porque muchas empresas hasta donde tengo entendido era insisto cambio de patrón nunca se enteraron los trabajadores simplemente recibo decía el chorreto S.A. y después decía este prestaciones económicas S.A. o S.C. etc. etc. y mi dinero lo seguía recibiendo ¿qué es lo que pasó? pues aquí nos está diciendo el código fiscal que ok si eran tus trabajadores y se regresan ya también tienes broncas los transferiste de manera dolosa y no está mencionando para nada la ley laboral entonces tengan cuidado en esa situación cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición del contratista abarquen las actividades preponderantes del contratante ¿cuáles son las actividades preponderantes? no hay una definición y ahí nos metemos en problemas retomando mi ejemplo de hace unos momentos acerca del director general ¿será una actividad preponderante? ¿ustedes qué opinan? el que sea yo director general de Quisempresa es una actividad preponderante ¿sí o no? ¿qué opinan ustedes? ¿algún comentario ahí con doña Paola por favor? María Ramírez nos comunica que sí lo es sí lo es es una actividad preponderante entonces no puedo contratar a Jorge Martínez de director general porque es una actividad preponderante sin embargo aquí insisto no hay una definición en la ley ¿cuáles son actividades preponderantes? es en la parte de mi juicio más complicada porque entonces ¿qué puedo y qué no puedo? tengo que estar atinando y nos metemos en algo muy complicado y luego vienen las quejas de que lo único que gana es el abogado con el juicio aquí la cuestión es que no hay esa definición y ¿para qué me meto en problemas? ¿para qué me meto en problemas? entonces hay una actividad que yo considero o no considere preponderante pues obviamente todo lo que es administración en una empresa es preponderante a mi juicio todo todo lo que son ejecutivos a mi juicio deben ser preponderantes si no ¿quién organiza? ¿quién ejecuta las labores de mando? entonces a mi juicio hay una problemática grave para efectos para efectos del primer párrafo se podrán dar efectos fiscales de deducción de acreditamiento que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria siempre que el contratista cuente con el registro o sea por fin no formen parte del objeto social híjole no formen parte de la actividad económica preponderante ¿dónde está la definición? ahí nos quedamos nosotros completamente indefensos quien quiera seguir explotando esta figura va a tener que cumplir un chorro de requisitos pero al margen de eso la cuestión legal la cuestión objetiva sin defender ni atacar a nadie pues esto no es claro insisto que es el objeto social el que traiga a tu empresa ¿por qué? porque ahí viene dentro del pacto constitutivo las modificaciones que hayas hecho ¿sí? pero entonces aquí que dice que tengo que por ejemplo muchas empresas este insourcing lo que hicieron fue voy a poder manejar personal es su decisión eso fue antes de hace mucho tiempo y ahorita entonces dentro de su objeto social pueden tener el manejo de personal y su cliente va a decir puedo contratar trabajadores etcétera etcétera es lo mismo es parecido que pasa entonces ahí sí tenemos a mi juicio una laguna muy grave que puede ir en perjuicio del particular de la autoridad no porque la autoridad va a decir está mal te califico con todas las consecuencias ah pero tienes tu registro no hay problema no espérate una cosa es la prestadora de personal que cumpla los requisitos y obtenga su registro en el padrón de prestadoras y otra muy distinta los clientes que pueda tener esa prestadora en donde puede haber o no esa coincidencia del objeto social ni la actividad preponderante entonces son dos cosas diferentes para que tengan ustedes cuidado y no crean que ya la libraron otro tema delicadísimo el tema de la responsabilidad solidaria con estos contribuyentes todas las personas físicas o morales que reciban servicios o contraten o sea los dos cliente y proveedor a que se refiere el 15D el 15D perdón por todas las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que se preste el servicio aquí está algo muy importante acabo de ver una nota en el periódico en donde dice que el SAT le va a devolver a los trabajadores aun cuando los patrones no hayan pagado eso a mi se me hace muy complicado en primera recordemos nosotros que si yo retuve y no se lo pago al fisco o al que sea seguro social en su caso la cuota obrera o en su caso el infonavir con las amortizaciones estoy incurriendo en un problema grave de carácter penal y obviamente que en su caso está tipificado como de aprobación fiscal entonces ¿para qué me meto en problemas? esa es una el otro tema también singular es ¿a quién me están haciendo responsable directo solidario? chispas ¿cuánto debe? porque viene la otra cuestión ¿es por los trabajadores que me mandaron o es por toda la obligación que tiene la prestadora de personal? yo creo que en proporción debería ser lo que me mandaron pero tampoco lo está manifestando entonces para que vean la ambigüedad con la que se legisló esto la parte de claridad en estos conceptos el 75 del código fiscal prohibición realizar la deducción o acreditamiento contraviniendo todas las normas correspondientes de renta y obviamente valor agregado es decir no son deducibles y aparte no son acreditables entonces ya presenté mi declaración ya todo insisto no se les olvide considerar el SAT nos tiene registrados y fiscalizados en tiempo real si yo omito ahorita una factura timbrada aunque le ponga el famoso este pago parcial o diferido el SAT ya sabe que ahí hay un dinero que yo voy a poder cobrar en su momento si yo le pongo el famoso pago en una exhibición ya sabe que voy a cobrar rápido si me pagan y no lo quiero declarar fue a través de transferencia bancaria porque recordemos que hay un amarre el tope de los gastos en efectivo váyase una pregunta para los amigos que están con nosotros ¿cuál es el tope para poder pagar un gasto en efectivo? y van a ver ustedes que se viene amarrando todo porque si no fue por cheque tiene que ser transferencia una cantidad mayor de ese límite que nos marca la misma autoridad fiscal entonces quiero que por favor nos recuerden cuál es ese tope para hacer reducible un gasto pagándolo en efectivo nada más y obviamente como contribuyentes con declaraciones y demás entonces ahí se los dejo de tarea díganos ustedes alguna respuesta por favor mándensela a doña Paola para que nos haga favor de decir cuál fue y entonces ya poderlo tener claro por eso viene la marre María Ramírez nos indica que es de dos mil pesos así es tenemos ese tope de dos mil pesos entonces mi factura es de dos mil quinientos entonces me tiene que pagar o con cheque o con transferencia gracias doña Paola aquí lo que sucede está todo amarrado entonces si me paga con cheque o transferencia